En la zona también tenemos lo nuestro, ¿no se creen? Oiga, yo recito con don Agadonito, conocí un viejito al campo y le cantamos un recitado, una moja... Esa tradición es completamente nuestra, mi mancho. Esos recitados, esas cosas que usted le dice, son completamente nuestra, son parte de nuestra tierra y son parte de nuestra... Y los simcáticos dicen por ahí, por ahí. Oiga, ¿pero todavía se hace? Porque el viejito que yo conocí se fue para el patio, lo que le hacía, ahora me ha dicho en realidad, ¿no? Pero todavía se hace, por eso sí. Esa tradición se va pasando de padre a hijo, de abuelo a nieto, gancho. Y así sigue creciendo. Y uno tiene que morir, es una tradición tan linda, gancho. Es una tradición que tiene que vivir. Le cuento cómo es. Miren, ¿quiere que le cuente? Cuatro, miren, gancho. La, se llaman décimas, se me dio olvidado, décimas se llaman. Si yo sabía un padre, nunca se acuerda, 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 nunca se acuerda. Antes de ir antes de ir mejor, ya se acuerda, nunca se acuerda. La, se acuerda, nunca se acuerda, nunca se acuerda. Hola, ¿no? Es el lugar que he venido con la grisa de la tarde O a ti, adorable madre, que también has parecido Ayudarte, pálido, se me inunda mi fervor Madre, recibe el color de mi chile suplicante A todos los amobantes hoy cubre los de amor Salvo de Arcan me quisiera en esta rueda de cantores Diferentes sectores tienen con fe verdadera Somos hielos a tu bandera que paro a arte sincero Ilumina mi sendero y encontrar la luz que hiciera Yo te digo desde afuera, ábreme la puerta y quiero Yo también voy a saludar este glorioso día Con cantos y melodía, con el cual estoy cantando También voy recordando el milagro que yo espero Con este amor verdadero nace todo mi cantar Por su andero y adorar este amante pasajero Te canto con mucho anhelo en tu humilde peregrino Que aliviere todo mi lecho Que aliviere todo mi lecho, dame todo el bienestar Tu bendición te de hallar para mi hermosa madre Porque tu cariño es grande yo te vengo a visitar Tengo el bello poema que escribió mi talento También un juramento de mi tierra chilena Yo te traigo un dilema a ti, madre adorada Mi súplica eterna te pido paz para Chile Que da vergüenza a ti, que sea siempre alabada Vaya todo mi sentido, madrecita de Carmelo Ojalá que desde el cielo escuches lo que te pido Que ayuda a los caídos, remedio de todo mal Sos consuelo fraternal en la tierra y en el cielo Eres todo mi consuelo, madre santa sin igual Te pido que con tus manos cubra el arco y con menos A todo este hermoso suelo, San Francisco, el manzano Que visita como hermano y bueno y que sería Santa María, la hija y la hija, los patricios, los besos San Bernardino y amor te saludan hoy día Se ordena la despedida, la despedida se ordena Te saludo madre buena, la mito en ti prendida Para ti madre querida, mis letras no son bonitas Recibe lo Carmencita, te ven y me saluda Es mi pequeño cantar, el ritmo de Santa Rita A la20 la derecha, mis letras no son bonitas Es miиваемas que son功adas Recibe lo casino, te ven y me saluda Pero si te ven y me saluda Lo gancho, lo bonitas que son las desmas Yo me saluda ¡Viva! 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 ¡Viva!